Con la humildad de siempre, Dilmercito Córdoba y William Córdoba Lluvias, lluvias, lluvias de amor Y en Lima, para el amigo, Dilmer Calle Salvador con cariño Ha pasado tanto tiempo, ha pasado tanto tiempo Desde que te conocí, desde que te conocí Hoy recuerdo aquel día, hoy recuerdo aquel día Cuando yo te conquisté, cuando yo te conquisté Me mirabas, te mirabas, me mirabas, te mirabas No sabía qué hacer, no sabía qué hacer Más o solo una sonrisa, más o solo una sonrisa Lo que tanto gustaba, lo que tanto gustaba Eran muchas ganas dudas, eran muchas ganas dudas Que tenía en mi mente, que tenía en mi mente Entre ellas me decías, entre ellas me decías Una noche de placer, una noche de placer En el progreso de Silaguafrias, para inversiones y novedades Dani Keika, de Camel Domínguez Con la humildad de siempre, Meyer García Y la rumba producciones Ha pasado tanto tiempo, ha pasado tanto tiempo Desde que te conocí, desde que te conocí Hoy recuerdo aquel día, hoy recuerdo aquel día Cuando yo te conquisté, cuando yo te conquisté Me mirabas, te mirabas, me mirabas, te mirabas No sabía qué hacer, no sabía qué hacer Más o solo una sonrisa Más o solo una sonrisa Lo que tanto gustaba, lo que tanto gustaba Eran muchas ganas dudas, eran muchas ganas dudas Que tenía en mi mente, que tenía en mi mente Entre ellas me decías, entre ellas me decías Es una noche de placer Una noche de placer Esa miradita me ha capturado Esa tu sonrisa me ha echitado Cariñito lindo, yo te amaré tanto Porque mi corazón me pide estar contigo Esa miradita me ha capturado Esa tu sonrisa me ha echitado Cariñito lindo, yo te amaré tanto Porque mi corazón me pide estar contigo Esa que mi corazón me ha echitado Esa tu sonrisa me ha echitado Cariñito lindo, yo te amaré tanto Porque mi corazón me pide estar contigo Esa miradita me ha captivado Esa tu sonrisa me ha enchilado Cariñito lindo, yo te amaré tanto Porque mi corazón me pide estar contigo En Piura, a Jotas de Estudios y Lim Producciones En Piura, a Jotas de Estudios y Lim Producciones